Industrias Vanilejas A nombre de su producto Café Santo Domingo Presenta El cafetito del día El cafetito del día Vean amigos En el espacio estelar del día En esta fecha Tenemos un tema De vital importancia Para cada uno de los habitantes De la capital De Santo Domingo De la provincia y del Distrito Nacional Y por eso Agradecemos de antemano El haber aceptado nuestra invitación A los señores Miguel Llorente Que es especialista del Instituto Geológico de España Santiago Muñoz Director del Servicio Geológico Nacional Y Alfio Bernardo Que se integrará en un momento Consultor internacional Nos van a hablar De un estudio De la vulnerabilidad Sísmica de esta capital Muy buenos días y bienvenidos Buenos días Encantado de estar aquí Compartiendo el conocimiento Y poder detallar Lo que hemos venido haciendo En casi dos años Se pudiera decir Que ustedes han hecho Una radiografía O un ecocardiograma O un ecograma Un ecogeograma De la capital O un escáner O una sonografía Del subsuelo de Santo Domingo ¿Cubre todo el territorio De la capital? Bueno, sí El proyecto está De una forma Que cubre En su mayoría La provincia del Gran Santo Domingo Es decir El Distrito Nacional Santo Domingo Este Santo Domingo Norte Santo Domingo Oeste Una gran parte De los Arcarrizos Entonces Para la zona De San Cristóbal Está El casco urbano De San Cristóbal Vamos a decir El Distrito Municipal O Bajos de Jaina Y Nígua San Gregorio de Nígua Es decir Es una amplia Una área Bastante amplia Para cumplir Una serie En el estudio Y los hallazgos Más importantes Esto es lo interesante Que el proyecto Está configurado En cuatro partes Pero lo más importante Es lo que hemos hablado Del subsuelo Que ahí Está la caracterización Geológica A detalle Es decir Hablamos a una escala A uno a diez mil Es decir De ver En menos de cinco metros O mucho menos Que sucede En el ámbito Cerca de diez metros Entonces Lo bueno de esto Es que hemos podido Aquí en principalmente Esta zona Del Distrito Nacional Estas diferentes Tipos de roca El suelo Que tenemos Tanto en la parte Superficial Como en la parte Del subsuelo Entonces para esto Se hace una Esa geología De detalle Caracterizando Por los diferentes Tipos de afloramiento Es decir Rocas visibles Y eso Esto ya Con El esquema Morfológico De aquí Estas diferentes Terrazas No es más Por ejemplo Aquí en la 27 Nosotros estamos En las terrazas Ya en la parte Más alta Entonces Estas diferentes Terrazas Estas son La isla Se ha venido Levantando Ya por la parte Tectónica Y eso Entonces La zona más baja Ya hacia la parte De ustedes Cuando cogen Por ejemplo La Lincoln Bajando hacia La zona De Arroyo Hondo Pues ya usted Ve que va bajando Y esas zonas bajas Es donde Están Esos suelos Que van cambiando A suelos Margoso Arcilloso O caliche Esa parte Pero Por lo que estoy Entendiendo Se está haciendo Un estudio Que te permite Ver Cada pedacito De tierra De la capital Que tipo De terreno Tenemos Ahora Quizás Alfio Miguel Nos pueden ayudar A entender Para que sirve Esto Porque el estudio Se llama De amenaza Sísmica Y la vulnerabilidad Física De Santo Domingo Porque es importante Saber el tipo De terreno Que tenemos Y para que Nos serviría Eso Es muy sencillo Explicarlo Porque terremoto Hay uno Que es cuando Se mueve una falla Y la falla Lo que genera Es un terremoto Normalmente Hablan de Magnitud La magnitud De la energía Que el terremoto Libera Sin embargo Para nosotros La magnitud Tiene una importancia Para conocer La entidad Del terremoto Pero nosotros Queremos conocer Los efectos Que ese terremoto Genera La intensidad La intensidad Son los efectos Que el terremoto Genera Sobre las edificaciones Sin embargo La intensidad Está condicionada Por la característica Del suelo Cambiando La característica Del suelo Cambia la intensidad Entonces Los efectos Que hay Sobre un edificio Con el mismo terremoto Son diferentes Cambiando la geología Entonces Por eso Es importante Ir a estudiar Cada pedacito Del terreno En esta parte Baja En la parte Baja De la capital Tenemos Unas rocas Como porosas ¿Verdad? Ahí está el mapa Exacto Y Pero arriba Mucha arcilla Se pudiera decir Que El que está En la parte baja Se puede sentir Más seguro Frente a un Temblor de tierra Voy a darle La oportunidad A Miguel Para Gracias Santiago Si se fija En el mapa El mapa Básicamente Tiene tres Zonas de colores La primera Es la más próxima A la costa Que son colores azules Y son rocas De tipo coralino Son rocas duras Aunque son muy porosas Y por tanto Son rocas en general Muy resistentes El problema Que pueden presentar Es que internamente Están sufriendo Un proceso De disolución Que es lo que En geología Llamamos disolución Cárstica Es decir Formación de pequeñas Cavidades En algunos casos Esas cavidades Pueden ser Hasta importantes Como en el caso Por ejemplo De la zona De los tres ojos En la parte Del este Del mapa No obstante Hay cavidades Que en general Son más pequeñas Pero en general Son rocas Que se han originado En el mar Como consecuencia De la construcción Que hacen los corales Luego Hay una franja Intermedia Que es una franja De color amarillo Y esa franja De color amarillo Que ocupa Más o menos La porción central Está formada También por rocas Coralinas Pero son más antiguas Que las que están Cerca del mar Cuanto más cerca Estamos del mar Más recientes Son las rocas Las rocas amarillas Es lo que llamamos La formación Haitises Y es una formación Geológica Muy competente Muy sólida Que sin embargo Está afectada También por castificación Entonces se pueden ver Algunas manchas En el interior De esa zona amarilla De color Más bien marrón Que vienen a representar Las zonas que han sufrido Un colapso Un hundimiento Si se fijan Hay un par de zonas Cerca por la zona De villas agrícolas Los prados Hay unas cuantas manchas Que son lo que representan Las zonas Donde hay Más presencia de arcilla Dentro de estas rocas duras Una de esas manchas Es los prados Correcto Y luego más arriba Hay una mancha más grande Que es de color Naranja O un color más intenso Y esa es una zona En la que tenemos Un predominio De lo que llamamos Las margas Margas, arenas Arcillas Es decir Mucha menos resistencia Y por tanto Suelos en principio Peores Lo que ocurre Con la sismicidad Recogiendo el testigo Que me pasa al fio Es que cuando Ocurre un terremoto Lo que se propaga A través de las rocas Es una vibración Entonces claro La vibración No es igual Si las rocas Son muy resistentes Esa vibración Va a pasar muy rápido Y se va a sentir menos Que si las rocas Son menos resistentes O si es arcilla O si es arcilla Que supongo que Expande las ondas Con más violencia Es decir Con más movimiento Si También hay otras rocas Que pueden suponer Un problema importante Que son las gravas Y las arenas Que son todas las zonas Que tenemos En las franjas Cercanas a los ríos En esas zonas Cercanas a los ríos El material está suelto Es decir Está formado Por pequeños fragmentos Y normalmente además Al estar cerca del río Está lleno de agua Esto hace que Si ocurre una vibración Cada uno de los bloques Podría entrar en colisión Uno con otro Y llegar un momento En el que Ningún bloque De roca Ningún pedacito De esa roca Está en contacto Con el otro Y se produzca Lo que llamamos Una liquefacción Es decir Que el suelo Se comporte Como si fuera un líquido Entonces esos son Realmente los principales Problemas que tenemos No solo de la arcilla Sino también de las gravas Pero entonces En esas zonas Que estamos viendo Los prados Que tantos reportajes Hemos hecho recientemente Sobre el hundimiento Que hubo ahí Que hasta se fue un vehículo Una vivienda Que estaba colapsando La parte frontal Y una zona de calle ¿Es el ejemplo Como más reciente Que tenemos De cobertura periodística Sobre lo que Allí estaba ocurriendo Pero hemos visto Más de esas manchas En la zona amarilla ¿Significa que en estas zonas No se puede construir O hay alternativas? Porque estamos hablando De terrenos que en este momento Incluso está urbanizado Casualmente para poder lograr Y delimitar esas zonas Arcillosas O con rocas Ya un poquito Más problemáticas Se han hecho Perforaciones Se ha hecho Geofísica Lo que hablamos De hacer ese escáner Esa sonografía De su suelo Y ahí hemos perforado 30, 40 metros En la zona Próximo Donde estaba El antiguo club De Baninter Ahí donde está El play De softball Ahí perforamos Y hay cerca De alrededor De 20 metros De arcilla E igualmente En otras zonas De la parte Subiendo ahí Por la Mejillas Ricard Hacia La Chucha Entonces Ya cuando tú Tienes una zona Delimitada Con ese tipo De roca Tienes las características Los estudios Geotécnicos Y también Si en una zona Te dice Que hay un suelo Arcilloso Bueno Pues tú tendrás Que hacer una inversión Mucho mayor Para la construcción Que muchas veces Hay una resistencia En esa parte Es decir Si tú tienes Que en una zona Lo que decía Miguel Tú encuentras Una zona Alcillosa Y tiene 3, 4 metros Y tú tienes La roca dura Más abajo Tú tienes que quitar Esa arcilla O hacer un anclaje De un acero Que pase Esa zona Alcillosa Acero me refiero Esos aceros Grandes O anclar Una Unas enormes Estructuras De hormigón Para tú poder Anclar Ese edificio En la roca dura Entonces Eso es lo que sucede Se podría construir Pero Hay que llevar Toda la norma Los reglamentos Y supongo Que resulta Mucho más costoso Construir en esas condiciones Exacto Eso es Y muchas veces Hay esa resistencia De poder Ok Lo que se quiere ofertar Es Construcciones económicas Pero ahí viene El problema Y por eso Es que hay que O el diseño Ayuda También En el campo De la ingeniería No hay un límite Superior Es decir No hay que No puedes construir Tú lo puedes hacer Solamente Que tienes que hacerlo En función De la característica De amenaza De peligrosidad real Que tienes En el sitio Donde tú vas a realizar El edificio O la obra Que quieres realizar Eso quiere decir En primer lugar Que hay que hacer Ese tipo de investigación Profundizar el tipo De investigación A medida que hemos Encontrado Una condición Característica En función de eso Definimos el tipo De estructura Que podemos realizar Ahí Muchas veces Al final El objetivo Es encontrar La solución Digamos Técnica Más adecuada Al costo Más bajo Y eso es Lo que normalmente Se hace En la realización De obras públicas O de edificios Estratégicos Es decir Si yo quiero Ir a realizar Mañana Un edificio Que tiene Una importancia Estratégica Para el Estado Ya con eso Puedo saber Cuáles son Las áreas Donde yo puedo Ubicar este edificio Y cuánto Me puede costar Más o menos Dependiendo Del tipo De característica Del suelo Y en el caso Tan conocido De los prados Ahí predominan Las viviendas Unitarias Es decir Una casa Donde vive Una familia Pero ya Comienzan a proliferar Edificios de apartamento De cuatro plantas De cinco plantas ¿Cuál es la situación De ese tipo De vivienda En ese lugar? Bueno Antes de entrar A valorar Específicamente Las viviendas Que hay en ese lugar Retomando Las palabras De Alfio Lo que ocurre Es que El mayor coste Que va a tener Una edificación Va a ser No hacer Un estudio Preliminar Del terreno Porque si uno No sabe Donde está construyendo No importa Casi lo que construya Casi seguro Va a tener alguna dificultad Lo primero que tenemos que hacer Es invertir un poco En esta investigación Que notaban mis compañeros Y ese coste Adicional A la construcción Realmente Proporcionalmente Al coste total Es muy pequeñito Realmente vale la pena Hacer un estudio De detalle Para cada edificación Y de acuerdo a eso Después se puede hacer El diseño Y valorar realmente Los costes Una vez valorados No importa Realmente Si estamos hablando De cuatro plantas De siete plantas O de muchas más Es solamente una cuestión De saber Qué es el problema Que uno tiene En el subsuelo Y aportar Las medidas Ingenieriles necesarias Es decir Más presupuesto Para soportar Condiciones más duras Pero nada más Por tanto En términos generales Si eso se está haciendo No habría por qué Tener una preocupación Generalizada Y yo supongo Que esa información Va a estar disponible Posteriormente Para todo el mundo Lo importante De este proyecto Aparte De Nos hemos enfocado Un poquito más En lo que tiene que ver Con la amenaza La parte de la Vulnerabilidad física De edificaciones Están evaluando Unas 23 edificaciones Del Estado Y otras dos Que se están evaluando A detalle Estructuralmente Hemos hecho Por ejemplo Una perforación Ahí en el Juan Pablo Duarte En el Huacal 40 metros De profundidad En la oficina Donde alberga La Comisión Nacional De Emergencia También igual 40 metros Y eso es Lo que permite Y eso es Como cuando usted Va a iniciar Una construcción Nosotros ya Hay algo construido Hemos hecho Las perforaciones Hemos hecho La geofísica Caracterizar El subsuelo En la parte Interior Y también Se está Levantando Todo La parte Estructural Cómo está El hormigón Se están haciendo Estudios geotécnicos De ese hormigón Ya del tiempo Que tiene Y otras características Entonces Toda esta información Tanto Lo que hemos hablado De la geología De detalle La geofísica Todos los levantamientos Esos van a estar Disponibles Para todos Tanto Infraestructuras O instituciones Del Estado El sector privado Todo Porque la idea De esto es Y uno de los objetivos Del proyecto Es la reducción De riesgo sísmico La reducción Tenemos como ejemplo El caso de Haití Acabamos de cumplir Seis años Del sismo de Haití Nosotros estamos En esta isla Hispaniola Tenemos Esa falla De ahí Esa La parte 2003 El sismo Del 22 de septiembre De 6.5 Recuerde que hubo Daño de casa Puerto Plata Y Santiago Exacto Entonces Lo principal De todo esto Es Que se rompieron Todas las escuelas Pero ningún hotel Tuvo una sola fisura Y entonces Eso nos dice Nos dice Que según usted Construya Usted esté Bien edificado Incluso Hasta cuando usted Va a un sitio Y en el proyecto Lleva la parte De tsunami Se está Se estamos haciendo Y va a haber Datos Muy exactos De todo el borde Aquí de Santo Domingo Con respecto al tsunami Que ese estudio Lo está haciendo El Servicio Geológico Español Entonces Eso es lo que Nos va a dar A dar detalles De qué tan El riesgo No es más La amenaza Por vulnerabilidad Por el nivel De exposición Usted puede estar En una zona Más expuesta Que en otra Es decir Un ejemplo Este edificio Está aquí En una zona De rocas duras ¿Verdad Miguel? Es decir Esta parte Es lo que Está en la zona Estamos montados En el farallón Exacto Pero sí En la zona De las rocas duras Hay un cambio Allá Un poquito Ahí en la México Bajando Después luego En la Rómulo Betancur Y van cambiando Esas terrazas Entonces Esto Pero si usted Toma este edificio Y lo mueve A un sector Alcilloso Bueno Entonces usted Está allá Teniendo más Vulnerabilidad Y está a un nivel De exposición Mayor Que si Está aquí Yo quiero No sé si O si O si lo pone En el borde Del río Osama De lo que hablamos Que perforamos 30 metros 20 de absilla Limus En material malo No quiero No quiero Que concluyamos Sin prestar Un poquito De atención A ese tema De los 23 edificios Gubernamentales Que se están Estudiando ¿Cuáles son? Y si hay Algunos resultados Ya adelantados ¿Qué han podido Encontrar? Porque leía Un titular En la prensa Hoy relacionado Con algo Del historial De información De estos edificios Si tenemos Algunos resultados Levantados Y cuáles edificios Están investigando Antes Para retomar Un poco La palabra De Santiago El objetivo De este proyecto ¿Cuándo se diseñó Este proyecto? Se diseñó Con una idea El terremoto De Haití Nos dio Una indicación Importante Es decir En Haití Después Inmediatamente Después del terremoto Toda la estructura Del estado Habían colapsado Y los que estaban Afuera No sabían Lo que había Adentro Entonces También La ayuda humanitaria Era difícil Intervenir Entonces Ahí se comenzó A diseñar Un proyecto Y encontramos El apoyo De la Unión Europea Que financió Principalmente Es un Confinanciador Importante De este proyecto Lo financia Con dos millones Y medio de euro Y presentamos Ese proyecto Y arrancamos Con ese proyecto El proyecto Es un proceso Lógico En el cual El objetivo Final Es tratar De identificar Cuál es El riesgo Principalmente De algunas Estructuras Estratégicas Del estado Que deberían Funcionar En caso De terremoto Y ver Si esta estructura Realmente Tiene la capacidad De ser Funcionales En el momento De un terremoto Funcionales Quiere decir No solamente Que no se caigan Sino que siguen Funcionando También Durante Y después Del terremoto Y por eso Se identificaron Unas cuantas Edificaciones No se pueden Analizar En un proyecto Todas las Edificaciones Estratégicas Del estado Pero unas cuantas Se identificaron El palacio Nacional El palacio Nacional No se hizo Por una razón Muy simple Porque tiene Un problema De seguridad Y los técnicos No pueden Entrar ahí Con mucha facilidad Hacer levantamiento Etcétera Es algo En cuanto al acceso Que se entienda Es muy delicada Como En algún momento Lo hemos tomado En cuenta Bueno Que pena Que nos acabara El tiempo Pero Saludamos El hecho De que se haya Realizado Este estudio Porque hay que saber Que es lo que tenemos Bajo nuestros pies Muchísimas gracias A Miguel Llorente Especialista Del Instituto Geológico De España Santiago Muñoz Que es el director Del servicio Geológico Nacional Y Alfonso Bernardo Que es un consultor Internacional En este tema Bueno Viene Un temblor De tierra Por ahí Charitín La trae Maribel Y en un momento Vamos a estar Suena temblando Por ahí En el estudio Ya hace un rato La vibración Ya se están sintiendo Regresamos En un momento Tengo 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 Gracias.